El Hotel Princesa Yaisa de Playa Blanca inaugura esta tarde una nueva jornada gastronómica... ...en la que su principal reclamo será la presencia del chef mallorquín Rafa Sánchez... ...que acercará a los comensales los conocimientos adquiridos en su restaurante... ...es FUM con una estrella Michelin. Lo que quisimos hacer es un poquito mostrar un poco nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Cocina, es una cocina muy sencillita, ¿no? En este caso, con una mezcla un poquito... ...dentro de la sensatez, ¿no? Combinamos muchos productos o mucha fruta y un poquito... Bueno, en este caso tenemos lo que es la gamba de la santa, exactamente... ...y vamos a combinar con una salsita de pimiento de pimiento amarillo en naranja sanguina... ...es una mezcla entre fruta, una hortaliza, etcétera, una verdurita... ...y como no uso una gamba de calidad autóctona de la isla, ¿no? En este caso... ...y bueno, es una mezcla muy suave, muy fresca y ya digo, muy pura, ¿no? No combinamos tampoco muchos sabores en los platos... ...porque a veces lo que decimos, ¿no? Hay una fusión hoy en día de cocinas... ...y más que fusión, es confusión en este caso... ...entonces mi idea siempre que haya una mezcla de sabores muy puros, ¿no? Y a la vez que combinen, ¿no? Que casen bien. En cuanto a las jornadas, el chef ejecutivo de Princesa Yaisa, Víctor Bosequer... ...nos cuenta los detalles. 5 y 7 de noviembre son cuando tenemos las jornadas... ...y a partir de mañana mismo, el horario es de 6 y media a 10 y media... ...vuelvo a recalcar, como las otras jornadas, importantísimo la reserva... ...y recomendaría darse un poquito de prisa porque ya estamos prácticamente llenos. Rafa Sánchez considera que el Hotel Princesa Yaisa cumple con casi todos los requisitos... ...para poder aspirar a una estrella Michelin. Bueno, yo creo que para conseguir una estrella Michelin... ...el Hotel Princesa Yaisa, por supuesto, como no... ...tienen el producto, tienen lo que es el restaurante en sí... ...la óptica, es una maravilla, porque es un regalo... ...tienen un muy buen cocinero, o buenos cocineros, como no... ...tienen muy buen producto, porque lo que estoy viendo es una maravilla... ...yo pienso que hay que darle un poquito un cambio físico al restaurante... ...por supuesto, porque hará falta en el futuro... ...para poder vender un producto de mucho más peso en este caso. El menú es tan sugerente que mezclará la cocina balear... ...de la que procede Sánchez con productos tan lanzaroteños... ...como las gambas de la Santa o el cochino negro.